Verdad, a cada uno de los que a través de este medio de comunicación nos pueden ver, nos pueden observar y pueden informarse de lo que a partir de que asumimos esta dirección estamos haciendo y los objetivos que tenemos planteado por alcanzar. Creo que es importante y es oportuno el momento para poderles manifestar que tenemos muchas propuestas de las cuales estamos trabajando ya para a medida del tiempo y el espacio poder ir alcanzando y cristalizando algunas cosas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, primero que todo yo creo que hay que empezar por casa y una de las cosas que estamos planteando, ya tenemos la reforma, ya tenemos incluso el recurso de lo que es la renovación del edificio, cambiar la fachada, darle una estética mejor al edificio. Este, el de la Bolívar. Exactamente, específicamente este edificio del Mies, aquí en la Bolívar, para que de todas maneras se cambie la estética y poder brindar una fachada diferente. ¿Verdad? También estamos con el tema de la renovación o la habilitación de la Casa de la Juventud, que hace mucho tiempo ha estado allí en la calle Piedraíta. Vamos a darle una habilitación, ya tenemos los recursos, tenemos cerca de 11 mil dólares para darle la habilitación y que nuestros jóvenes, pues como ustedes ven, la problemática que actualmente vivimos, la mayor parte de cantidad son jóvenes que de alguna manera se sienten de pronto abandonados. hemos conversado, hemos hecho los acuerdos, hemos hecho los acercamientos correspondientes con el fin de que esa casa sea el beneficio de la juventud. Y seguimos trabajando de manera continua, de manera consecuente, para poder lograr algunos objetivos. Otro de los puntos también, señor director, sería el tema del crédito de desarrollo humano. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene allí? Bueno, yo creo que estamos avanzando a paso agigantado, a paso gigantesco, porque el mes pasado se pudo beneficiar a través del crédito de bono de desarrollo humano a 450 personas, pero en este mes, a lo que va de este mes, estamos 23 días de este mes y ya tenemos un avance de 570 personas que han sido acreedoras del crédito del bono de desarrollo humano. Yo creo que eso es importante, porque a través de este bono nuestras emprendedoras empiezan a trabajar, empiezan a permitir, ¿verdad?, a través de lo que ellos hacen, las actividades, traen a vender sus cebollas, sus tomates, sus papayas, piñas, todo lo que producen en el campo, panela y cosas como aquello nos permiten que la economía, se dinamizar la economía y eso pues nos permite que las familias tengan un sustento también. Señor director, ¿sus antecesores han firmado algunos convenios con fundaciones, casas gerontológicas? ¿Siguen con la misma mítica? Claro que sí, nosotros tenemos actualmente firmados casi 60 convenios, tenemos 48 fundaciones, entidades cooperantes que tienen convenios con el MIS y se sigue articulando, yo creo que ya en este tiempo ya se va a acabar el ejercicio fiscal de este año y esperamos que el año que viene podamos articular con las diferentes entidades cooperantes para poder seguir haciendo los trabajos que se han venido realizando durante este tiempo. ¿Usted tiene reuniones con los directivos cooperantes? Claro que sí, yo ya estuve en una reunión, una de las primeras reuniones que he tenido con ellos donde se le han manifestado algunas actividades, algunas situaciones que como entidades cooperantes tienen que cumplir también, nosotros estamos pues interesados en que la liquidación de los convenios se les pueda hacer efectivo a ellos, siempre y cuando también ellos cumplan con lo que es la justificación o los justificativos para poder hacer los respectivos desembolsos y justamente en este tiempo que ya estamos para cerrar. Señor director, usted ha hablado sobre la restauración de este edificio denominado Plaza Monzón allá acerca del sector del bandero, ¿cómo está eso? Importante, importante manifestar a la ciudadanía, a la colectividad esmeraldeña que el Estado ecuatoriano, el gobierno del señor Guillermo Lazo, ¿verdad? y a través del señor ministro Esteban Bernal, se ha hecho una gestión para que la Plaza Monzón antigua sea totalmente demolida y luego se levante una construcción con el hecho de poder beneficiar a muchos niños que están en pobreza y entre más pobreza y bastante vulnerabilidad y poder invertir casi 600 mil dólares para esmeraldas. Por lo cual hemos hecho un acercamiento con el municipio, con la señora alcaldesa donde se ha pedido el apoyo de ellos con técnicos en la parte arquitectónica para que nos ayuden con el tema de los planos y para que se ha mostrado esa importante alianza luego estaremos haciendo un convenio de cooperación para poder llevar a cabo esta inversión que para Esmeralda yo creo que lo necesita y es muy importante reconocer que Esmeralda lo necesita ahora más que nunca.